Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes, gracias por estar conmigo pues bueno, ya tenía un poquito de tiempo que no ponía nada, o no hablaba de nada vamos a hablar acerca del divorcio vamos a tratar acerca del divorcio, hay un amigo que está pasando por esto bueno, unos amigos que están pasando por esto, acerca del divorcio y pues se han hecho comentarios entre los hermanos, entre la gente más cercana de ellos, entre su iglesia y todo, y ellos preguntaban y pues hay veces que se les dicen cosas buenas, cosas malas, cosas tontas se dice que solamente el divorcio es permitido es permitido cuando el hombre o la mujer hace adulterio hace adulterio, solamente es permitido el divorcio pero así en muchas ocasiones a la gente divorciada en muchas partes o iglesias a la gente que tiene un divorcio no se les acepta en las iglesias los toman como algo indeseable como una persona fuera de este mundo como que no tienen cabida en esa iglesia como si tuvieran una enfermedad contagiosa lo rechazan, hablan de ellos, los separan y así no permiten que estén cerca de esa iglesia o de los hermanos pienso que esto es tonto es tonto que se le haga a las personas cuando tienen un problema matrimonial cuando se divorcian como dice muchas veces es permitido solamente o como dice en la biblia es permitido el divorcio cuando existe adulterio pero que sucede cuando al hombre o a la mujer le pegan cuando están sufriendo abuso físico y verbal muchas personas van a pedir consejos a su iglesia a su pastor, a su líder o a quien sea y dice pues hijo o hermano o como sea como le hablen aguántate es algo que tienes que pagar tú por el error que cometiste en pasarte perdón, en casarte con esta persona es un error que cometiste no está permitido el divorcio tienes que seguir con esa persona y qué pasa, qué van a esperar hasta que los maten van a esperar hasta que los asesinen hasta que sigan cometiendo los actos más horribles dentro de ese matrimonio ofensas golpes abusos psicológicos pienso que eso es tonto en decir el divorcio no es permitido solamente cuando existe pues la persona que que te fue infiel esto no tiene que ser recordemos que en aquellos tiempos en aquellos tiempos también a la mujer o al hombre que era más a la mujer se le trataba así que era infiel se le apedreaba hasta morir entonces qué es lo que pasa con esto en lugar de recibir protección se le apedreaba era rechazada era votada y no recibía nada se quedaba sin nada se quedaba en la calle sin protección sí pero así pues pienso que eso eso no no está bien y en la actualidad muchos quieren actuar de esa forma muchos líderes o iglesias quieren actuar de esa forma donde a una persona divorciada a la la rechazan o la como dije la toman como algo indeseable o como una persona que tiene esa enfermedad contagiosa que que no puede estar ahí los corren o los ven feos yo tuve el pues bueno voy a contarles yo conocí y son amigos míos unas personas que eran líderes y participaban mucho en una iglesia así la señora era divorciada y se volvió a casar con otro hermano de la iglesia otro señor pero así al poco tiempo fueron rechazados porque la señora se había divorciado si se había divorciado supuestamente por otra causa no por infidelidad de la persona sino por otra causa por problemas que tenían porque recibía golpes y todo eso lo dejó se divorció y se volvió a casar con otra persona cuando se enteraron en la iglesia de esto fueron sacados de esa iglesia fueron expulsados yo no entiendo el motivo el por qué si la persona quiso rehacer su vida con otra persona que le ama que la trata bien porque son rechazados si eso no está bien entonces qué pasa yo pienso que todas las cosas pasadas cuando uno acepta al señor todas las cosas pasadas son lavadas con la sangre de Jesucristo todos los pecados porque Dios y Jesucristo ama al pecador ama al arrepentido y si se arrepienten y se vienen a los pies del señor pues todo eso es olvidado todo eso es lavado con la sangre de Jesucristo y no es motivo para que los fieles o como dicen al señor o las personas seguidoras de Jesucristo o de una iglesia o líderes o pastores o padres o quien sea como le llamen rechacen a estas personas y las corran si Dios está perdonando a los pecadores por qué ellos los juzgan y por qué los corren por qué no los aceptan eso pienso que no es no es motivo para que rechacen a estas personas Dios perdona todo Dios perdona al pecador hasta el peor pecador Dios lo perdona cuando verdaderamente cuando verdaderamente viene arrepentido o arrepentida a los pies del señor entonces eso como que no como que no está bien en que rechacen a estas personas y que no los acepten en esta iglesia yo pienso que esas personas se ponen a juzgar y muchas veces los líderes juzgan a las personas que son divorciadas pero qué sucede cuando les pasa a ellos qué sucede cuando a ellos les pasa o pasan por este amargo suceso o trauma o lo que sea de un divorcio entonces se olvidan se olvidan de todo lo que ellos hicieron y lo que ellos predicaron y cambian la forma de pensar y la forma de predicar o la forma de decir acerca del divorcio entonces dice no juzgues para que no te juzguen tú no eres nadie para juzgar a esas personas y para sacarlas o correrlas de tu iglesia o hacerlas a un lado de tu hogar porque muchas muchas veces las personas que ya son legalistas que recurren al legalismo no los aceptan ni siquiera en su hogar ya no los quieren como amigos ya no los aceptan en sus reuniones de estudios de biblia o sus reuniones familiares ¿por qué? ah no porque fue un divorciado es una divorciada no lo queremos acá Dios perdona a todos nada más lo que Dios no acepta y no perdona también es cuando se ponen a hacer blasfemia para él o para el Espíritu Santo para el Espíritu Santo tenemos que tener cuidado para Dios de no estar haciendo blasfemia pero muchos lo hacen lo están haciendo así faltando a la palabra y al respeto de esas personas que son divorciadas si tú amigo amiga hermano hermana eres divorciado no te preocupes tú puedes ser perdonado y tú eres perdonado porque pues Dios te va a perdonar y te perdona y así estuvo una pareja que no era para ti entonces Dios te va a poner una pareja que es para ti que es la correcta y así tienes que tienes que ponerte en oración para que Dios te la conceda para que Jesucristo te para que Jesucristo te muestre la persona adecuada para ti y así puedes volver a casarte pero eso es tan tonto de cuando ya dicen no es divorciado no se puede casar y también cuando otra persona se casa con un un divorciado o una divorciada es rechazado porque ay no la mujer con que tú te casas era divorciada ah que el hombre que te casas era divorciado no es aceptable eso no puedes estar acá eso es tonto eso ya no ya no eso no como que no ya no hay muchas cosas que se que se leen en la biblia y se tienen o se agarran a favor o se creen o se se entienden de muchas formas muy diferentes para atacar para atacar a las personas pero así la persona que ataca esa persona se siente que es perfecta o correcta en todo lo que está haciendo muchos dicen no vean televisión no vean no asistan a ciertas partes pero sin embargo ellos están asistiendo de repente se ponen a predicar a hablar en sus reinones y dicen que en la televisión vi este programa o que fuimos a este lado donde ellos están prohibiendo que fueran y donde ellos decían que no se podía ir entonces o si o no cuál es lo correcto entonces para qué se ponen a hacer tanto tanto legalismo en la religión la religión no es para que hagan tanto legalismo la religión es amor amor a dios pero eso es cuando se fijan mucho en religión como yo siempre digo no te bases en religión porque la religión te pierde cuando tú te basas a pura religión la religión te pierde y así cometes tantos errores por solamente cuidar tu religión cuida el amor de dios cuida la entrega a dios y cuida lo que hablas lo que dices y lo que haces lo que haces lo que hablas y lo que dices tienes que cuidarlo para que así no cometas el gran error y el gran pecado de juzgar y hacer cosas que supuestamente no son correctas pero tú las estás haciendo como dice como se decía que tire la primera piedra el que no es pecador que tire la piedra el que no el que no es pecador como cuando estaban apedreando a esta mujer que estaba pecando si que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y así muchas veces nosotros tiramos una piedra pero tenemos otra piedra más grandota cargando y llevándole a cuestas entonces por eso mejor da amor a la gente acepta al pecador porque si tú no aceptas al pecador entonces a quien le vas a predicar es como el doctor si tú no vas a aceptar enfermos quieres puras personas sanas entonces a quien vas a curar y así es Jesucristo el acepta a los a los que están enfermos el acepta a los pecadores así tenemos que aceptarlo nosotros para poder hablarles a ellos y poderles hacer que se entreguen a los pies del señor no vamos a aceptar y juntarnos con pura gente buena porque muchas veces dicen no andes en el mundo no te juntes con personas en el mundo no hagas cosas del mundo claro que muchas veces se recurren a hacer tantas cosas tan tontas que supuestamente si estamos en los caminos del señor no tenemos que hacer eso pero así tenemos que juntarnos con esas personas personas del mundo como se dice o como dicen para ayudarlas a llegar a los caminos del señor entonces no juzgues para que no te juzguen y así recurre a las personas que son pecadoras las que están perdidas para que acepten a Dios a nuestro señor Jesucristo y sean salvos no quieras rodearte o estar en un círculo de pura gente buena que de ahí pues toda esa gente ya ya se entregó a Jesucristo ya que vas a sacar que vas a predicar vas a predicar de las grandezas del señor vas a hablar de lo que hizo por ti todos van a hablar de lo mismo y que has hecho tú por los demás entonces busca a las personas que necesitan verdaderamente una ayuda y que necesitan de ti de un consejo de una palabra de Dios de una ayuda como sea como se la puedes dar ok un abrazo un beso un apapacho y así es lo mejor amigos pues cuidado con lo que hablan cuidado con lo que dicen quizás yo esté equivocado quizás también hable puras tonteras pero tratamos de de hacer las cosas lo mejor que se pueda en en no fijarnos y no rechazar a las personas primeramente divorciadas y a las otras personas pecadoras para mí todos somos hijos de Dios todos somos aceptados por Jesucristo por Dios Todopoderoso y así los tenemos que ayudar amigos pues aquí estaremos en otra ocasión gracias por escucharme y bendiciones a todos y pues cuídense mucho y paren de juzgar paren de ser legalistas y paren de ser religiosos ok bye bye gracias Gracias.